¡Ay, mirá! ¡Mirá lo que salía de mi culo! ¡Miren mi culito, chicos! ¿Qué me interrumpen, amigo? ¡No, amigo! Trolearon ahí, ¿eh? ¡No, sos un troll, amigo! Vamos a ponernos a lechear al Yasuo ahí Le vamos a sacar toda la leche Soy muy bueno Amigos, soy re bueno ¡No! ¡Dale, hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Pedazo de pete! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Qué cago! ¡Qué cago! ¡Ojo! ¡Sí, me muero, me muero! ¡Tiene Ignite, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Sople, sople! ¡El nivel 8 o la leche! ¡Ah! Impresionante Capítulo perdido ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Me tilteé! ¡What the fuck, boludo! ¡What the fuck, amigo! ¡No tengo más nada, eh! ¡Felicitaciones! ¡Oh, when's this ant! ¡Oh, when's this ant! ¡Oh, when's this ant! Tranquilos ¡Uy, lo que pego! Uno menos Muy fácil, muy fácil ¡Yo sabía que venía esta pelotuda! ¡Ay, qué paja, amigo! ¡Dale! ¿Tienes pensado tener una familia Como pase más tiempo En el futuro? Eh, sí Pero no O sea Me gustaría ser una familia Pero se tienen que haber Unas claras condiciones ¿Entendés? Para tener una pareja e hijos O incluso solo tener hijos Da igual Eh Se tienen que haber Unas condiciones Muy, muy, muy claras Yo creo que todo el mundo Tendría familia En unas buenas condiciones ¿No? ¿Saben por qué Las generaciones de ahora No quieren tener familia? Porque somos una generación Totalmente maltratada Por nuestros padres Entonces decimos Yo no quiero sufrir Yo no quiero tener hijos Oh my god Se quejó al coma No quiero tener hijos Y Y sufrir Que sufran Todo Porque venimos de Experiencias traumáticas Pero sinceramente Es lindo formar una familia ¿Entendés? Yo siempre decía No No quiero, bro Y es que no quiero Con las malas condiciones Yo Quiero una familia Con estabilidad Con una pareja real No Juntarme con cualquier persona Desesperado No tomarme el tiempo Tener hijos así nomás Que sean hijos Que no quiero Que sea una pareja Que no quiero Todas esas cosas Terminan mal La mayoría de los hijos Que tienen Padres separados La pasan para el culo Amigo ¿Por qué? Porque tenés una familia De construida Man Ya Yo cuando era joven Decía yo no quiero Tener hijos Yo la pasé Para el culo De chico ¿Entendés? Pero ahora siendo grande Entiendo por qué La pasaba Para el culo Y no es mi culpa Y no es mi culpa Bro Una de las cosas Más importantes Creo yo Para tener una buena Unos buenos hijos Es que la madre O como sea Boludo O sea Yo si quiero Puedo alquilar Alquilo un vientre Porque capaz Tengo una pareja Hombre ¿Entendés? O sea No lo sé Pero como sea Que la persona Que cree el hijo Con vos Es una persona Que vos Quieras Ames Que sea una persona Responsable Como vos Estén preparados Que se piense bien Que no solo se piense bien Que no tengan problemas Entre ustedes Que haya mucha comunicación ¿Entendés? Porque si no Creamos otra generación De cristal La cagamos de nuevo Como nuestros padres Zvz Me gusta mucho Hivern O el support Uy buena No tengo maná No importa Saliendo de broma Estoy súper orgulloso De este pick Tipo Yo no soy de decir Wow Me encanta el pick ¿El dick? ¿Entienden? Yo no soy de decir De estar orgulloso Del único campeón Que estuve orgulloso Hace mucho tiempo Fue de Niko Claro boludo Por eso siempre lo uso Por eso estoy enamorado O sea Hay pocos campeones Los que estoy 100% enamorado ¿Para qué farmeo Esta wave? Ahí Pelea Dale bro Mi pentakill Mi pentakill Mira O sea Realmente Según la memoria Que tengo Casi nunca Me fue mal Concom Merecido Merecido No 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 me gusta Cogma O como AD Carving Yo creo que Cada uno Tiene su campeón Como dijiste Ahí arriba Escuché que Para subir Delo en LOL Te tenés que Aprender un campeón Solo y subir Con él Puede ser Uno Dos Tres Cinco Con mucho Disculpame capo Si te gustó este video Te recomiendo Suscribirte Dejar tu like Pasarme el pack De tu abuela Y ver algún que otro video Mi canal está lleno de contenido Nada más pa Nos vemos En el próximo video Dejar tu like Dejar tu like